Aquí es Manhattan, aquí es Manhattan, la compañía de teléfonos Verizon, aquí es Manhattan, aquí es Manhattan, Manhattan, Nueva York, aquí es la ciudad de Nueva York. Todo bien, gracias a Dios, aquí en Manhattan. Aquí es Manhattan, hola, buenos días, feliz sábado, Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones a todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludes a todos desde aquí, desde Manhattan. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Aquí es Manhattan, los taxis amarillos, que hay bastantes. Taxis amarillos, que hay bastantes. Aquí es Manhattan. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Feliz día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos desde aquí, desde Manhattan. Bendiciones a todos. Feliz día, bendiciones, feliz sábado. Amén.